Este es un avance, Hora 13 Noticias. El parque Explora le abre las puertas este sábado al conocimiento libre y colectivo y al tejido social digital en el bancario. Serán 90 espacios de conversación para reunir a más de mil personas que compartirán sus conocimientos sobre diferentes temas. Espero esta información a la una de la tarde en Hora 13 Noticias. Hasta aquí un avance de Hora 13 Noticias.